bueno miran ahí parece un arenque cuando lo dejan afuera atendido no 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 hay que si la verdad a nadie no es fea no yo tengo no tengo la lengua y lo digo y lo digo buena gente que lo tienen y lo digo porque de verdad me da mucha pena porque hay una persona con mucho talentos una mucha increíblemente talentosa tiene una voz preciosa y era muy bonita muy elegante si era porque ahora parece un arenque si han ahí pesado libra mojar pesa mucho nada me boca ahora y ojo todavía tiene los ojos bonitos claro porque no son de ella en la boca aceite de aceite de y la flaca yo creo que fue la tal clarisa que trabaja ahí y que ella te envicio que eso que están diciendo que abusen de rumores así de rumora sí 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 así se rumora parte la causa pero todo tiene el vicio porque tú tiene vicio a que tiene vicio así se rumora y esa juca que tú no te despegas y no te pegan esa juca si el juco era un vicio pégame tu vicio Para todas las cosas yo tengo una canción So you guys have to hide Nada más como para yo saltar Con canciones random ¿Ya te cayó? Como muy underground ¿Y él? Él no es tú Entendemos Que por cierto Un estudio muy fuerte Oh my gosh ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema conmigo? Que mira que te dio una pela de la semana pasada ¿Tú te acuerdas de eso? Que me quedé esperándote y no saliste Bueno cerrando con Anaís Sí, espérate Como te iba diciendo Sí se rumora fuertemente de que sí tiene vicio ¿Ustedes tienen pruebas de que ella tiene vicio? Espérate que conozco personas que la conocen Que no atestan No, 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 esa no es la pregunta ¿Usted tiene pruebas de que ella tiene vicio? No tengo pruebas definitivamente Pero sí conozco personas que sí saben Que tienen pruebas E incluso que le gusta también el mismo sexo de ella Caso de versiones, versiones de problemas No, estoy diciendo que o sea Que saben de eso No, eso es bonito Malo fuera Franklin J Si le gusta el mismo sexo Otra cosa Este no es un chisme Este no es un chisme Yo no puedo pagar Gracias.